Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Los azulejos de Toronto ganaron en Baltimore y se acercan al título. Toronto 4, Baltimore 3. Boston frenó las aspiraciones de los Yankees. Boston 5, Yankees 1. San Francisco ganó en 12 innings y postergó la fiesta de los Dodgers de Los Ángeles. San Francisco 3, Dodgers 2. Deportes. Washington 5, Cincinnati 1. San Luis 3, Piratas 0. Minnesota 4, Cleveland 2. Detroit 7, Texas 4. Un juegazo en 11 innings. Deportes. Chicago Cucks 1, Kansas City 0. Angelinos 5, Oakland 4. Houston 3, Seattle 2. Actuación de los dominicanos ayer. Robinson Cano de 4-2. Está bateando 2-82. Deportes. Nelson Cruz, el de las matas. 4-0. Se ponchó cuatro veces en el día de ayer y bajó su promedio a 3-0-4. José Bautista de 4-2. Una remolcada está bateando 2-52. Estarling Castro, el de Montecristi. Jugando en la segunda base de 4-1. Está bateando 2-64. En ese partido ganó Fernando Ronny. Siete ganados. Cinco perdido. Una entrada. Un ponche, efectividad 4.87. Deportes. En ese partido, Jordano Ventura lanzó siete entradas. Le dieron dos hits. No le dieron carreras. Ponchó a seis. Y su efectividad bajó a 4.20. Edwin, encarnación de 3-1. Una remolcada. Está bateando 2-73. Dio su honrón número 36 de la campaña. Y empujó su número 106. Los deportes. José Manuel Canalda.